Otra discusión y tú gritaste más fuerte Y yo no pude hablar, no me dejaste dejar Me tiraste con todo lo que estuvo a faltar Me dijiste con ser y mis lágrimas rodaron Y yo por darte lo mejor es lo que gané Pero un día me iré y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada en olvido hará mi olvido Te confundiré como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Con tu cumpleaños mi olvido te has regalado Y en verano te has regalado Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada en olvido hará mi olvido Te confundiré como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te has regalado Y en verano te vas a morir de frío Con tu cumpleaños mi olvido te has regalado Con tu cumpleaños mi olvido te has regalado